Y a cada crujido empezaba una grieta y volvía a crujir, aparecía otra, empezaron a agrietarse todos. Entonces, yo tengo el piso alquilado, mandé un vídeo a la dueña del piso y vino con el administrador y vinieron a ver qué pasaba, si pasaba con los demás vecinos, porque el bajo, que es un gimnasio, estaba con grietas muy grandes y que también tenía problemas en el suelo, que estaba desnivelado. Y entonces se llamó a la empresa para que vieran todo el problema, porque ya empezaron a aparecer los vecinos y todos tenían grietas. Los bomberos vinieron y nos dijeron que desalojáramos enseguida. Entonces nos reubicaron algunos a algunos hoteles y otros se fueron con familiares y eso fue lo que pasó. Al llegar a casa yo escuchaba crujidos, crujidos, pero creí que era el viento. Entonces cuando mi hijo salió del cole y estaba merendando en el salón, dijo, mamá, ha crujido la pared y ha salido una grieta. Entonces fue cuando empezamos a mirar sobre las 5 de la tarde, empezamos a mirar las grietas, fue cuando ahí nos dimos cuenta de que los crujidos eran las paredes. Sí, sí, sobre todo el pensar que nadie le pudo haber dado importancia y que hubiera pasado por la noche y que no pudiéramos salir ni contarlo ni nada. Gracias. 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 Gracias.